Así es, el sistema frontal, el número 30 de la temporada, ya se encuentra sobre la región. Esto hace que la posibilidad de lluvia se pudiera hacer presente también un día ventoso, así que tomar sus precauciones y va saliendo de casa. Actualmente en el centro de Monterrey, una temperatura de 21 grados centígrados, el viento en 10 kilómetros por hora, la humedad en 70 por ciento, y la presión en mil 13 milibares, para el día de hoy una máxima de los 22, una mínima de 15 grados centígrados, un cielo mayormente nublado, donde la posibilidad de lluvias continúa vigente para este día y el día de mañana, así que hay que tomar sus precauciones a salir de casa con el paraguas. Una mínima de los 12, una máxima de los 22 para el día de mañana, para el día viernes mayormente nublado, con mínima de 8, alcanzando los 14. Sábado, domingo y lunes comienzan a despejarse los cielos, con cielos totalmente despejados a parcialmente nublado, temperaturas mínimas que oscilan de 5 a 10 grados centígrados, máximas alcanzando entre los 16 y 23 grados centígrados. Tome sus precauciones a salir abrigado, sobre todo abriga a los niños y a los adultos mayores para evitar las enfermedades respiratorias. El sistema frontal número 30 de la temporada, que ya se encuentra sobre parte de norte y noreste de la República Mexicana, es lo que hace que la posibilidad de lluvias continúe vigente para parte de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis, Potosí, deja inestabilidad a su paso la masa de aire frío que viene impulsando, también deja un descenso en la temperatura para los próximos días para esta zona, inclusive se podría presentar caída de agua nieve o nieve, esto sobre las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Coahuila para el día de mañana, así que tómelo en cuenta, las temperaturas que nos esperan para el resto de la República, Chihuahua 22, Guadalajara 27, Acapulco 32, Tijuana alcanzando 21 grados centígrados para el sureste de la República Mexicana, Veracruz 25, Cancún, cielo parcialmente nublado, Macal en 24, Dallas 17 con una mínima de 4, en el resto de la República, Oaxaca 27, Tampico 25, Laredo 22, Houston 18, San Antonio 17 con una mínima de 10 y la posibilidad de precipitación, Torreón 26 con mínima de 13, un cielo parcialmente nublado, la salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 con 26 minutos, la apuesta será a las 18 horas con 17 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 10 horas con 51 minutos y nuestra próxima fase lunar será un cuarto creciente que hará cambio este 26 de enero a las 22 horas con 48 minutos, hasta aquí le informo que el tiempo vaya planeando los próximos días para que las lluvias no los tome desprevenido, hasta aquí la información, quédese con nosotros.